Bueno, yo creo que la ceremonia de titulación, primero, es un reconocimiento a todo el esfuerzo, las ganas, la perseverancia que le han puesto a terminar sus carreras, lo que les gusta, sus pasiones, y qué mejor que hacerlo en esta nueva casa en Valparaíso, con un mar precioso, y además sentirnos como en el lugar más cálido donde podemos estar para tener este reconocimiento importante. La onda titularse con vista al mar estaba, pero genial, la ambientación, la luz, el sonido estuvo muy bueno, el que añadieran los cantos al final, el chico que subió, fue genial, genial, porque siento que se destaca de otras titulaciones las cuales he ido, que son como un poco más rígidas o estructuradas, está como que sí, iba más enfocada a la creatividad, más al ámbito humano que tiene uno dentro. Te reconocen como persona y se destaca eso mucho, subieron a una alumna a dar un discurso que nos llegó a todos, los profes son muy cariñosos, fueron muy de piel dentro de lo que es la ceremonia. Yo que era encantada, primero quiero destacar a la persona que guió, que era Paola, me encantó la humanidad, la forma como lo entregó, como nos dio alegría, y realmente tener nuestro hijo desarrollando una carrera artística netamente nos da mucha esperanza porque hay mucha alegría en la gente, entonces eso me causó mucho entusión, me gustó mucho todo el ambiente que vivimos. Muy bonita la ceremonia, muy bien guiada y súper ordenadita, así que estuvo muy bonita y muy emocionante, sobre todo las palabras que dijo la niña a la alumna que también era titular, que también fue como muy, llegó como al corazón las palabras que dijo. Lo más importante, yo creo que seguir el sueño que uno tiene, de todas maneras, sea el que sea, porque lo importante es que tú tienes que ser feliz en lo que vas a hacer, si vas a trabajar, tienes que ir contenta a trabajar, eso es lo más importante, así que si quieren ser músicos, si quieren que sean artistas, lo sean, es que ser lo que uno quiere y lo que uno se siente de acá.